Primero, segundo y tercero. Secundaria. Vida saludable. Contaminación ambiental y salud. Segunda y tercero. Vamos a hablar de la contaminación y hablaremos de la contaminación no solo desde la perspectiva ambiental, sino también de la contaminación de los sonidos, de las emociones, del medio ambiente en general, pero también de lo que podemos hacer nosotros para combatir la contaminación en todos los niveles. Vamos a comenzar primero con este reportaje que ha preparado Omar. Adelante, Omar. Actualmente, la mayor parte de la población vivimos en zonas donde la contaminación ambiental es mayor a los límites establecidos como saludables. Pues que todo el mundo tengamos más conciencia, ¿no? Nos afecta en general a todos, o sea, desde la salud hasta nuestro modo de vivir. Nos encontramos con la doctora Ana Rosa Moreno, académica del Departamento de Salud Pública de la UNAM. Doctora, ¿cuál es la relación entre contaminación ambiental y salud? La contaminación ambiental se da por la presencia de agentes químicos o agentes físicos que alteran la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad del suelo y, por ende, de los alimentos. Estos contaminantes tienen un origen muy, muy diverso. Hay un sinfín de sustancias que andan deambulando en el medio ambiente y que provienen de diferentes tipos de procesos. Procesos productivos, procesos, por ejemplo, asociados con el uso de la energía y que entonces se usan para el transporte o para calentar alimentos. Hay muchos procesos relacionados, por ejemplo, con la agricultura, como el uso de plaguicidas y de fertilizantes, pero además de todo lo que nosotros desechamos. O sea, son toneladas y toneladas y toneladas de basura que desechamos cotidianamente. Todas estas alteraciones ambientales van a afectar a las plantas, van a afectar a los animales y, por lo tanto, a los seres humanos. El ser humano se ve afectado por la salud ante la exposición a estos agentes, tanto químicos como físicos, y su afectación va a depender de la exposición. Cuánto tiempo está en contacto con este agente, por un lado, pero otro lado, a qué concentración. ¿Cuáles son los contaminantes a los que estamos más expuestos? Pues son un sinfín, si consideramos que son miles de sustancias las que deambulan en el medio ambiente. Pocas de ellas relativamente se han estudiado, pero son las que más contacto tenemos con ellas. Por ejemplo, en el caso de contaminación del aire, tenemos las partículas suspendidas totales, el bióxido de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el ozono, los compuestos orgánicos volátiles. Pero también existen metales pesados, plomo, arsénico, cobre, cadmio. En el caso de industrias de la parte agrícola, todo lo que son órganos clorados, órganos fosforados, piretroides. O sea, hay una diversidad de contaminantes. Pero, por ejemplo, hace varias décadas en la Ciudad de México teníamos graves problemas de contaminación del aire por el plomo. Y gracias a investigaciones que se hicieron, que se demostró que este contaminante tenía efectos en la salud de los niños, principalmente en aprendizaje, es que se cambió la calidad de la gasolina, que era el motivo de la contaminación. Y afortunadamente, en este momento, el plomo no es un contaminante de preocupación para el aire. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México registra 15,000 decesos por año atribuibles a la contaminación del aire ambiental. Amigos, recuerden que está en nuestras manos contaminar lo menos posible, para así disminuir la contaminación ambiental que a todos afecta. Y me siento muy contenta de recibir en el estudio a Yanitza Márquez Ayala. ¿Cómo estás, Yanitza? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues les platico que Yanitza es venezolana, ella es formadora del Instituto de Ecología Emocional México, es socióloga por la Universidad Central de Venezuela, especializada en semiótica de la publicidad, realizó una maestría en Development Studies Manchester University en Gran Bretaña, y es bien padre lo que está haciendo porque está haciendo como un centro superecológico por allá en la zona de desierto de Los Leones, en la Ciudad de México, y muy comprometida mujer con todo el tema de la ecología, tanto emocional como la ecología en general, la biodanza, y la verdad que es un gustazazo tenerte aquí en el estudio, Yanitza. Muchas gracias, encantada, Ana Paula. Me gustaría muchísimo que me platicaras un poquito sobre los diferentes tipos de contaminación que existen, porque a veces nada más pensamos contaminación, humo, y es todo. Sí. Mejor si nos puedes ampliar sobre este tema. Sí. Digamos que la contaminación en general, podríamos decir, que es aquello que nos modifica nuestra manera de vivir y nos causa malestar. ¿Cómo podemos entender la contaminación? Podemos ver la contaminación, por ejemplo, de las aguas, que puede ser producto de dos tipos de problemas. Uno es, digamos así, la carencia de cloacas o drenajes apropiados que hacen que los desechos orgánicos, tanto de los seres humanos como de los animales, vayan a las corrientes de agua, como por ejemplo los ríos y luego los mares. Eso es un tipo de problema. Por otro lado están los desechos industriales y otro tipo de desechos que son más bien de orden químico. Entonces tenemos dos tipos de problemas que van a depender de los países donde los analicemos. En los países más industrializados encontramos que el problema químico es muy grave porque ya, digamos así, se ha resuelto el tema de los drenajes y las cloacas. Pero en los países menos desarrollados, digamos así, de nuestra América y de África, fundamentalmente, la carencia de cloacas, de drenajes, hace que se contaminen los cursos de agua, las fuentes de agua. Eso genera grandes problemas de salud, gastroenteritis, cólera, montón de problemas que afectan sobre todo a los niños, a las poblaciones más vulnerables, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. ¿Algo que rápidamente pueda hacer la gente para limpiar su agua si no sabe de qué origen tiene? Si la gente no sabe el origen del agua, debe hervir el agua para evitar problemas de contaminación. Sobre todo, digamos así, en las zonas donde, si tú vives en una zona que sabes que no hay unos drenajes apropiados o que el agua viene de un pozo, la contaminación de los suelos proviene del uso de pesticidas, las desinfectantes, toda clase de herbicidas que se usan, son productos químicos que se usan para producir alimentos. Con la industrialización comenzamos a matar las plagas de una manera química y esa manera química nos llega a nosotros en forma de alimentos, se contamina el suelo, pero también se contamina el agua y las personas y los animales. Luego tenemos el tema de la contaminación del aire, que a su vez va a reunir los problemas que vienen del suelo y del agua. ¿Por qué? Porque el agua se evapora y cuando el agua llueve y cae en el suelo también se evapora y va hacia el aire. Eso genera contaminación por una parte y por otro lado estamos generando contaminación cuando tenemos emisiones como las de dióxido de carbono, dióxido de azufre y todos esos gases contaminantes que vienen de los vehículos y de las industrias, digamos así. Eso por un lado. También hay contaminación sónica o contaminación visual y contaminación emocional. No, bueno, vamos a seguir platicando de la contaminación, nada más vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir platicando del tema tan interesante. Ahora volvemos. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Vida saludable. Contaminación ambiental y salud. Ya estamos de regreso aquí en Vivir Sano platicando con Yanitza Márquez y bueno, me gustaría mucho que ahondáramos también en esta parte de pronto el uso de la leña. ¿Te contamina? ¿No te contamina? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, desafortunadamente muchas de nuestras familias en toda América Latina todavía utilizan la leña como combustible para poderse, por una parte calentar o para preparar su comida. ¿Qué sucede? Tienes espacios cerrados, tienes la leña en la casa que es muy pequeña, no hay un conducto por donde pueda salir el humo y tenemos muchos casos de niños que se ven afectados por problemas respiratorios debido al humo de la leña. Inclusive hay casos que son hasta fatales en muchos casos porque se quedan dormidos y respiran ese humo y es muy contaminante. Bueno, pues hay que tener cuidado por ahí de no estar usando leña o en todo caso al aire libre. El problema de la leña es que además causa de desertización, está la indiscriminada. En muchas partes, sobre todo, bueno, se ve mucho en África y también se ve en algunos de nuestros países, el hecho de que vas cortando para comer y para poderte calentar, pero entonces no puedes sembrar o no siembras nuevos árboles que crezcan, digamos, a tiempo para que se renueve el suelo. Entonces el suelo se va secando, se acidifica y después ya no crecen los árboles y se generan los desiertos. Entiendo. Entonces los desiertos no nacen así solamente, sino nacen producto de la tarde. Claro. Ese es un tema grave. Perfecto. Bueno, pues muy interesante el tema que estamos platicando el día de hoy, Anitza. Y vamos a ver qué receta nos ha preparado Mariano Garcés, el chef yogui, el día de hoy aquí en el programa. Y en un momento más regresamos para seguir platicando contigo. Gracias. Adelante, Mariano. Muchas gracias, Ana Paula. Y sí, es bastante preocupante el tema de la contaminación ambiental y cómo nosotros empezamos a inhalar constantemente toxinas que nuestro cuerpo ya no entiende. Desde la cocina lo que me toca es mostrarte una receta divertida que también tenga grandes beneficios. Entonces, checa aquí, tenemos alga wakame. Esta viene deshidratada y con un poquito de agua que le vamos a poner, porque vamos a hacer unos taquitos deliciosos con camarones. En el momento que nosotros empezamos a cocinar, van a ver cómo esto en unos 2-3 minutos ya se hidratan estas algas. Aquí también tenemos el alga nori, que es el que se usa para, si comen sushi, para el roll California, que va por fuera del arroz. Esto lo vamos a reservar y en un instante vamos a probar cómo usarlo. Miren, lechuga. Necesitas empezar a comer mucho más vegetales en crudo y vegetales que contengan mucha concentración de líquido en lo posible. Lechugas en un bowl, un poco de col morada. La col morada es buenísima. Te ayuda también, recuerda que todo lo que es morado tiene gran poder antioxidante y desintoxicante también. Entonces, mirá, unas láminas de col por aquí. Mientras mezclamos así con las manos muy limpias, agarro un limón. Le vamos a poner el jugo de un limón. Bastante limoncito. Este sí venía bien jugoso. Muy bien, chécate esto. Qué simple. El jugo de limón. Jícama. La jícama también la vamos a cortar en láminas muy finas y luego en bastoncitos, en una juliana súper fina también. Y la vamos a mezclar con todos estos vegetales. Ya tengo mis sartenes que están calentándose para hacer los camarones. Qué delicia los camarones, ¿no? También podemos conseguir, podemos usar camarones, podemos usar pescado, en lo posible que sean pescados pequeños, como la sierra, como el pámpano, que siempre les recomiendo. Porque esos, mientras más pequeños sean, menos metales pesados van a tener. Mira qué bien. Mezclamos. Vamos a poner una pizca de sal. Sal de mar. Con esta pizca de sal, solito, los vegetales van a empezar a sudar. Entonces, tengo un sartén caliente aquí. Ya voy a ponerle un poco de aceite de coco y voy a aventar mis camarones en él. Chécate esto si ya tenía la temperatura perfecta. El aceite de coco, que es buenísimo también. Y lo que queremos hacer son, en este momento, son unos tacos deliciosos, tipo oriente, pero que no te intoxiquen, sino que te desintoxiquen. Checa. Ese es el ruidito. Ese es el ruidito. Muy bien. Ahora, vamos a ponerle un poco de ajo. Y aquí es a gusto de cada quien, ¿eh? Puedes poner muchísimo ajo, como poco también. Pero, en este caso, a mí me gusta que sepa bastante ajo. Salteamos un poco para que se acomoden los camarones. Ponemos sal de mar. Con un poco de especias. Tenemos por ahí cilantro, que me alcances. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Vamos a usar bastante de cilantro con el ajo. Masajito y cilantro. Bastante. Mira que bien. La idea es, los niños no se dan cuenta de todo este rollo de la contaminación ambiental. Pero te das cuenta tú, sobre todo cuando tienen problemas de asma y no pueden respirar bien. Entonces, este es un platillo que les va a encantar a los niños. Vas a ver. Vamos a darle un dejo dulce. ¿Con qué? Puedes agarrar en la licuadora, poner un poco de mango. O si no, simplemente lo cortas en cubos. Y se lo arrojas directamente al sartén para que tus camarones tengan un dejo a mango delicioso. Mira que bien. Mira que bien. Y un poco de mielecita para que le den un tono dulcecito. Como ves, no estoy así sobrecalentando mi platillo, ¿eh? Mezclamos. Mezclamos, subimos un poco la temperatura. Esto va a quedar delicioso. Esto va a quedar delicioso. Puedes ponerle zanahoria, puedes ponerle diferentes vegetales que tú quieras. Caliento unas tortillitas. Aquí ya tengo bien caliente este sartén. Vamos a poner cuatro. Y vamos a montar nuestro plato. Súper rápido. Chécate las algas, cómo quedaron. ¿Ves? Ya se hidrataron. Es una maravilla. Estas algas marinas las voy a mezclar aquí con los vegetales directamente. Entonces voy a tener unos tacos con mucho color y mucho vegetal. Súper. Ya está. Alganori por acá. Vamos a trozarla así de simple y a montar nuestros taquitos simples, desintoxicantes. Vas a ver que como esto tiene mucho jugo, el alganori aquí te va a ayudar a absorber y que la tortilla no se aguade demasiado rápido. Perfecto. Vamos a ponerle aquí los vegetales. Y sobre esto los camarones. Súper vivo. Combinación entre crudo y cocido. Perfecto. Sacamos un poquito de mis camarones de aquí. Tres camaroncitos con mango. De tres a dos. Muy bien. Y ahora monta nuestro plato. Y ahora monta nuestro plato. Y se monta rapidísimo esto. Mira que simple. Que fácil. Si no tienes un plato de estos, puedes usar plato redondo, cuadrado. Aquí lo importante es que se vea el color y todo lo que tienes. Puedes ponerle chilitos. Yo esto lo orienté más como para los niños, que no comen nada, pero a ustedes le ponen la salsa que gusten, la que deseen. Entonces, tenemos una súper receta práctica veloz. Y soy el chef yogui Mariano Garcés. Y recuerda que siempre la meta aquí en tu programa es vivir sano. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Vida saludable. Contaminación ambiental y salud. Gracias, chef, por esta receta tan sencilla y que todo mundo podemos seguir para desintoxicarnos en este proceso de evitar la contaminación. Ahora ha llegado el tema del yoga. O sea, que ve por tu tapete y vamos a practicar yoga con Federico Gagiola. Adelante, Fede. Hola a nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola. Y también me da mucho gusto saludar a Connie Alvarado. Connie, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fede. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy haremos tres ejercicios de desintoxicación. Particularmente enfatizaremos la función depurativa del hígado. Por lo que las dos primeras posturas trabajarán sobre el hígado para ayudar a que su proceso de purificación sea más eficiente. Y en el tercer ejercicio vamos a trabajar sobre los pulmones y sobre la purificación de la sangre. Vamos a entrar entonces en materia. El primer ejercicio, siéntate con las piernas extendidas hacia el frente. Abre el compás de las piernas y flexiona la pierna izquierda de tal manera que el talón vaya a la zona perineal. Desde ahí, lleva el antebrazo derecho y recárgalo sobre la pantorrilla derecha. Rota tronco y cabeza hacia el lado izquierdo de tal manera que puedas fijar un punto arriba y atrás de ti, tal como lo está haciendo Connie. Y desde esa postura girada lanzas la abrazada de Kroll, por decirlo así, y te mantienes en esa postura. Puedes hacerla de uno a tres minutos. Para finalizar, inhalas lanzando la abrazada en sentido contrario y regresas a la postura del centro. Estiras la pierna que estaba flexionada y flexionas la otra. Es decir, mantienes el compás abierto y ahora flexionas la pierna derecha. Llevas el dorso del antebrazo, digamos, sobre la pantorrilla izquierda. Ahora rotas tronco y cabeza hacia la derecha para fijar un punto arriba y atrás de ti y desde esa postura girada lanza la abrazada de Kroll. Desde luego, en la medida de tus posibilidades, puedes acercar el tronco un poco más hacia la pierna. Respiras lento y profundo y puedes estarte en la postura de uno a tres minutos. Para finalizar, inhalas lanzando el brazo hacia atrás, te ayuda a impulsarte y regresas, estiras ambas piernas y mantente un momento con tus piernas estiradas. Respira lento y profundo y pasa a la siguiente postura. En la siguiente postura, lo primero que vas a hacer es flexionar la pierna izquierda y llevar el pie izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Y ahora fíjate muy bien, el codo derecho lo vas a poner por fuera de la rodilla izquierda. Si esto no fuera posible, entonces lo pones por encima de la rodilla. Estando en esa posición, llevas tu mano izquierda atrás en línea con el sacro, te yergues y desde esa postura erguida, rotas tronco y cabeza hacia la izquierda. Te mantienes en esa posición de uno a tres minutos para finalizar, inhalas y exhalas regresando al centro, descruzando la pierna izquierda. Y entonces ahora vas a llevar la pierna derecha flexionada, el pie va por fuera. Y otra vez, ahora es codo izquierdo el que va por fuera de la rodilla derecha o por encima. Según tus posibilidades, apoyas la mano derecha en línea con el sacro, te yergues y desde esa postura erguida te rotas ahora hacia el lado derecho. Estás de uno a tres minutos, inhala y exhalas, regresas al centro. Estira tu pierna, recoge ambas piernas y haremos esta última técnica que es una técnica respiratoria fundamental de purificación de la sangre y de expansión de la capacidad pulmonar. Tus manos descansan sobre rodillas, lleva la lengua, la punta de la lengua a la unión que hay entre los dientes frontales y el paladar superior. Allí pegas tu lengua, cierras tus ojos, inhalas profundo y en esa posición empiezas a hacer flexiones espinales. Con el aire adentro, no es un ejercicio fácil, es un ejercicio que te va a hacer sudar. Cuando necesites exhalar, paras el movimiento, exhalas, vuelves a inhalar y vuelves con las flexiones espinales. Este ejercicio te va a resultar un poco duro. Empieza con tres minutos y ve subiendo el tiempo hasta once minutos. Finalmente, como conclusión, lo único que podemos decir es que la contaminación ambiental está ligada a nuestra forma de vivir. Y entonces, lo primero desde luego es tratar de cuidarte en la medida de tus posibilidades y no exponerte a tantos contaminantes. Cuidar también la calidad de tus alimentos, del agua que bebes, incluso del aire que respiras. Pero también, y en parte muy principal, tienes que ver de qué manera contribuyes tú con consumos irresponsables a la contaminación ambiental y empieza a cambiar tu estilo de vida. Les agradezco mucho su atención a esta emisión y sobre todo, gracias Connie por tu participación y nos veremos a la próxima. Muchísimas gracias, Federico. Y bueno, pues vamos ya en la recta final del programa. Se nos ha acabado el tiempo, Yanitza, pero me gustaría mucho escuchar tu reflexión final respecto al tema que estamos platicando. Bueno, yo diría que estamos en un momento muy interesante porque tenemos muchos recursos para informarnos de lo que está pasando. Pero la información sola no basta, que es importante orientarnos hacia la solución y hacer parte de la solución. Nosotros en ecología emocional decimos, ¿quiere ser parte del problema o de la solución? Si me pongo a quejar solamente y no busco salidas, entonces me quedo en esa desesperanza, en esa emoción que no me conduce sino a la tristeza y a la desolación. Queremos movernos hacia el optimismo, a saber que esto que está pasando lo creamos nosotros y podemos crear algo diferente. Si no nos gusta lo que vemos, podemos crear algo diferente. Tenemos nuestros niños que podemos irlos, digamos, informando, pero a la vez que comprendan que ellos son parte de la solución. Y abran su corazón para que tengan un mundo mucho mejor del que estamos viviendo en este momento. Por supuesto, yo creo que te agradezco mucho lo que dices porque es importante. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. De verdad, a lo mejor dices, no va a tener ningún efecto, pero claro que tiene si todos lo estamos haciendo. Ya están apareciendo los datos de Yanitza Márquez en la pantalla por si la quieren contactar para cualquier tema. También están apareciendo los datos del programa para que nos manden su retroalimentación. Y agradezco a todo el equipo de producción y a Mariano Garcés, a Federico Gagiola y a Omar Vera, nuestros colaboradores que hacen posible también este programa. Y nos vemos pronto en otra emisión más de Vivir Sano. Gracias Yanitza y hasta la próxima.